¿Qué onda, chavos? Soy... ¡Luna! Y bienvenidos a este, el primer video de historias mecas de mis suscriptores. Ya se han burlado mucho de mí, amigos. Así es, es mi venganza. Ahora yo me voy a burlar de sus historias mecas. Primero que nada, aquí mis redes sociales, por si me quieren seguir en todas ellas, deberían, porque soy buena onda a veces. Y el día de hoy, como ya les mencioné, vamos a hablar de historias mecas de mis suscriptores. Ahora, yo les dije en el grupo de Facebook que quería hacer un historias mecas de mis suscriptores. Tenía la opción de decirles una sección de consejos, pero prefiero burlarme de ustedes que ayudarlos. Obviamente todas las personas que van a aparecer aquí, pues van a ser censuradas y además ellas aceptaron que los pongan en el video, así que de eso no hay problema. Y el día de hoy, el tema principal es la pubertad y la sangración. Así es. Como pueden ver, tenemos una temática muy sangriente. Un fondo muy rojo como la sangración. Y cuando digo sangración me refiero a... Menstruación. Vamos a hablar de cosas de menstruación. También vamos a hablar de otras cosas que no son tanto de menstruación, pero son como relacionadas, como esta etapa de pubertad, esas cosas vergonzosas que te pasan cuando todavía no sabes qué anda con tu cuerpo. Y para este video quedó perfecto este bello patrocinio. Ahora, el patrocinio del día de hoy es de una aplicación llamada Clu. Probablemente ya he hablado de ellos anteriormente, creo que especialmente en el otro canal que es de belleza. He hablado del tema de que me salen granitos siempre antes de que me va a bajar. Clu es una aplicación que consiste en un calendario menstrual y de fertilidad. Es decir, que te ayuda a saber cuándo va a iniciar tu ciclo, cuándo comienzas a tener estos síntomas, cuándo es como tu etapa más fértil por si alguno de ustedes quiere tener hijos. En Relate. Es una aplicación que varias chicas usamos por el hecho de que te ayuda a saber cómo mantener un registro, vaya, donde tú vas agregando todo acerca de tu periodo, qué síntomas tienes, si te salen granitos, por ejemplo, tiene la cosa esa de acné. Entonces, cuando ya tienes, no sé, cambios de humor, andas muy mala onda, le pegas a tu gato, no sé por qué harías eso. Pero dices, ah, ya, o sea, no estoy tan mal, ¿sabes? Hay una excusa detrás, que es la sangración. Y una de las cosas que también puedes hacer en Clu es que puedes compartir estos datos que te da, como estas, te da incluso como analíticas y como aproximados de cuándo te va a volver a bajar o cuándo, qué cosas son normales en tu periodo, etcétera. Y se lo puedes mandar tanto a tus amigas o a tu novio. O sea, está bastante cool, por ejemplo, si eres mala onda con tu novio cuando te baja, te lo mandas y es como de que, mira, ni modo de duda, o sea, ¿quieres que esté embarazada? No, ¿verdad? Así que gracias por ayudarnos a traernos este video. Y les voy a dejar el link para la descarga en la descripción del video y también en un comentario fijo acá abajo. Pero sí, yo creo que llevo usándola fácil como quizás dos años o tres. Y es una buena herramienta para justificar tus problemas. Ahora sí comenzaremos con sus historias mecas. Yo les dije en el grupo de Facebook que tenemos, que igual se los voy a dejar en la descripción, que ahí voy a estar recopilando las historias mecas que hagan porque ahí tenemos como días para cada cosa y ahí tenemos un día de puras historias mecas. Les dije, cuéntenme sus problemas de la primera vez que les bajó o alguna ocasión en la que hayan odiado ser mujer más de lo normal. No creo que haya muchas mujeres que digan, wow, me encanta ser mujer. ¿Se han dado cuenta de eso? Creo que siempre que hablan de eso es como las morras de, ay no, me caga ser mujer. ¿Por qué nací, morra? Entonces siento que es gracioso, ¿no? Como el auto-odio es como un buen tema de conversación. Así que vamos a empezar con sus historias mecas. Esto dice lo siguiente. Bueno, pues tenía 11 años, ese día estaba en mi casa sola y me bajó. Era como el tercer mes que esto sucedía y no tenía toallas. A la vuelta de mi casa estaba la tienda y como desde entonces soy una manguera, pues tuve que ir rápido. Y solo agarré el dinero. Las compré y de regreso que me caigo en la esquina de Panza. ¿Qué? Enfrente de un salón de belleza que estaba ahí. Escuché como gritaron, se cayó la señora. Y güey, tenía 11, traía un vestido y estaba gorda. Entonces salió la doña de la estética y me dijo que si estaba bien. Y ya me paré y recogí mis toallas. Me fui a mi casa y no me llevé las llaves. Fueron a rescatarme mis abuelitos como dos horas después. Moría de cólicos. Ya estaba toda manchada, llorando y traumada por lo que la doña de la estética gritó. A mí también me he dicho señora y me molesta porque siento que es muy obvio que no soy señora. O sea, yo entiendo que si vas formal o algo así, pero es como que traigo una camisa de los Jonas Brothers. ¿Qué clase de señora crees que soy? ¿Una muy chida? ¿Una buena mamá? Ahora que lo pienso, los fans de los Jonas Brothers probablemente ya son señoras. La primera vez que me puse una toalla higiénica sin la ayuda de mi mamá, dejé el pegamento hacia arriba. Por lo cual cuando estaba apurada para ir al baño, me bajé los chones muy rápido y me arranqué los pocos vellos que tenía. Les voy a contar algo, tal vez sea demasiada información. La primera vez que a mí me bajó, yo tenía creo que 11 probablemente, 11 como yendo a 12 años, estaba en sexto de primaria. Y me acuerdo que yo estaba en negación. O sea, de que me bajó y me quedé así de esto no está pasando. Es que cuando te bajas, es como que ni siquiera sabes si te bajó o bajó. Porque es que siento que cuando dices que te baja, piensas en sangre roja, gigante, un charco, casi parece un aborto. No, es como que cuando recién te baja, es como que una pequeña manchita, ligeramente de pipí más oscura. Que dices, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se ve ligeramente cafecita? Eso es lo que pasa, ¿ok? Si alguno de ustedes es vato, pues así es la vida, ¿ok? Yo estaba en negación, pero obviamente mi mamá se dio cuenta. Y me acuerdo que cuando me puse la toalla por primera vez, no sabía. Yo no sabía que tenía pegamento en medio como para pegarle a tu ropa interior. Solamente pegué como las alitas y pues se me movió bastante. No me manché, pero sí sentía raro. Decía, wow, ¿por qué se me mueve tanto este pañal? ¿Saben? Y ya a la siguiente vez que la usé, al día siguiente, dije, ah, tenía pegamento. Siguiente historia. Una vez había ido con mi mamá a McDonald's, tenía como 10 años, a comer y todo bien. Comimos y al final me compró un helado y me lo iba comiendo. Y era la hora de subirnos a la combi. Y yo iba a la Lela a sentarme cuando le arrancó bien feo y volé hasta la parte de atrás. Y lo que pasó es que nunca solté mi helado. Caí hasta de hocico, pero con la mano hacia arriba, sosteniendo mi helado como antorcha. ¿Qué? Y pues nada, me levantaron y conforme íbamos avanzando, notaba como la gente se venía riendo de mí. Pero ya sabes, así como disimuladamente. Y al bajar de la combi, se cayó mi helado. Y todos se rieron en voz alta, hasta mi mamá. Algo que quizás no sepan es que a mí me cogo en los camiones, los odio. Porque siempre que iba en camión, no me caigo, pero me tropiezo. O siento que me aviento. A los camioneros les vale, ¿ok? Entonces cuando salía, o sea, cuando iba a la universidad y así. Pues no voy a estar gastando diario en la universidad, un Uber o algo así. Pues me iba en la combi y según mi lógica era... O sea, alguien tiene estos pensamientos de ansiedad social. En donde piensas que no me puedo sentar en tal parte porque me voy a caer. Entonces yo diario siempre me sentaba justo en la puerta de la combi. Yo era la meca a la que tenía que abrir y cerrar la combi. Que se quejaba cuando la gente entraba y no cerraba la puerta de la combi. Y yo me ponía estratégicamente en ese lugar. Para que en corto solo hiciera esto y paso, paso, adiós. Así que ese es mi consejo para todas las morras que se caen. Váyanse en combi y pónganse justo ahí para evitarse la fatiga. Soy muy regular en mi periodo, pero cuando no me baja, me golpeó el estómago para matar al huerco. ¿Qué? Es algo psicológico, pero eso hago. Dios santo. Creo que todo mundo hemos tenido embarazos psicológicos. De esos que dices, ni siquiera es posible que esté embarazada. No hay manera en que me haya embarazado, ¿sabes? Pero aún así piensas, como por un instante, weón. Piensas, ¿qué tal que tengo una extraña enfermedad? O de esos casos de mujeres que no sabían que estaban embarazadas. O que, ¿sabes? Como que empiezas a cuestionarte, como qué tal que soy un caso único en la vida. En donde desarrollo un bebé por mi propia cosa. Yo también golpearía mi estómago, sin ofender. Hace unos días fui al cine con mi novio. Y justo ese día era el día más fuerte de mi menstruación. Soy de flujo súper abundante. Y me puse la copa menstrual. La copa menstrual es a toda madre. Solo que si van a comprar una, conozcan chido su flujo y vagina. Y no la dejen tanto tiempo como yo. Se acaba la película. Y mi novio saca toallitas de volada. Volteó para ver por qué estaba haciendo eso. Y veo que el sillón estaba todo manchado de sangre. Rip, mi novio se manchó todas sus hermosas manos de sangre. Y me dijo que no me avergonzara. Pero la gente me estaba viendo con cara de asca. Ay, no, 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 no. El problema con los del cine es que encima son como de piel sintética. Entonces esa cosa no absorbe. Espera. Ok, ¿qué prefieren? Gente del público. Ir a un lugar donde los asientos sean de tela. Y te sientes y ya sentado te des cuenta que ya está absorbida la sangración de otra persona. O ir a un lugar, sentarte y sentir la sangración sin absorberse. Porque es de cuero sintético o algún material que no absorba. Haciendo las preguntas más importantes. O sea, porque una cosa es que sea como así y que puedas ver como chorrea. Y otra cosa es que sea como un cushion. Como esos cushions para el rojo. Que le tienes que aplastar para que salga el producto. Cuando tenía 14 años no me bajaba aún. Y pues estaba con mi crush mejor amigo. Y pasó algo tan perro gracioso. Una niña llamada Karen. Siempre, siempre son las Karen. Estaba celebrando su victoria de food base. Y la ponchar. Me dio tanta risa que me oriné. Sentí como corría la pipí por mis piernas. ¿Cómo sucede eso? Yo me he reído mucho y me ha dolido el estómago. Pero nunca he llegado a hacerme pipí. Como que antes me duele la garganta. Antes de hacerme pipí, ¿no? ¿Sí, no? De que te carcajeas tanto que te empieza a doler aquí. Bueno, no sé. Yo nunca me... ¿Tú te has hecho pipí por... No. ¿Ves? No es real. Eso pasa en las caricaturas. Pásale, pasa a las mujeres. ¿Ah, sí? Es como que te ríes tanto que... Me ha pasado que he estornudado y sale como tantita pipí. Ah, los hombres pasan pero con la popó. Gracias a Jesús bendito, nadie se dio cuenta y tenía que ir al baño. Le dije a mi mejor amigo que me había bajado. Él no me creyó. Y yo solo se lo juré, solo porque no quería admitir que me había hecho pipí. Decidió darme su sudadera. Creo que lo amé en ese instante y me fui a casa con las patas orinadas. Ay, no, no, no. Le lavé la sudadera y se lavo de volví. Creo que una de las cosas, como experta en hacerse pipí en público, una de las cosas de las que muy poca gente habla, encima del olor o el hecho de que te diste pipí, es el hecho de que hacerte pipí cuando eres vato, pues es... Bueno, no sé. Hacen pipí de pie, ¿no? Entonces, cuando eres morra, por la manera en la que está tu anatomía, todo se chorrea a tus piernas, a donde chocan tus piernas cuando caminas. Entonces, lo que hay... Mucha gente no tiene en cuenta es que si encima estás gorda, como yo, de por sí tus piernas rozan. Ahora imagina eso y mi hada. Es horrible la sensación. ¿Han sentido eso con el calor, como cuando te sudan las piernas? Ahora imaginas eso, pero rebosando de agua pipí. Si están comiendo, de nada. La semana pasada me fui de vacaciones, justamente los días antes me estaba bajando y no me pude rasurar la uj***a muy bien. Se me salían los pelos del traje de baño cuando se me movía y se me quedaban viendo. Morros, no se depilen. El vello existe para... Probablemente existe para algo, la verdad no sé para qué. Se supone que protege, o sea, no sé, a mí nunca me ha protegido de absolutamente nada. Que yo sepa, no importa cuánto vello tengas, puedes seguir teniendo una infección urinaria. Así que... Es otra cosa, otra cosa que los vatos no entienden. Como morra te puedes infectar por cualquier cosa. Siento que los vatos es como de que apenas que te bañes en agua de charco, no te infectas de nada. A menos que de plano, sabes, tengas como que herpes, no te infectas de nada. Como morra te puede dar una infección por usar pantalones muy apretados. Por traer trajes de baño, así como cuando te sales de bañar. Por mucho tiempo, por el tema de la humedad, te puede dar por el tema de tu pH, de que si te pones un jabón que no es. O sea, por cualquier cosita te puedes infectar. ¿Cómo quieren que queramos ser mujer? Así que bueno. El otro día estaba en el camino al hospital, estudio enfermería, y andaba en mis diablos. Nunca había escuchado que a alguien le llamara así. Mis diablos, mis demonios. Como usamos pantalón blanco y medias, pues eso es una tortura. Entonces iba tomando agua y se me cayó en el pantalón. O sea, agua natural. Pero se corrió el agua y se me hizo una manchota hasta las pompas. Supongo que se corrió la sangre. Esa es la cosa, que la sangre es como tinta. Con tantito que te mojes, ya todo se expande. En este punto, yo no me había dado cuenta. Y en eso me bajo y me ve una señora y me dice, Mi hija traes una manchota. Y yo de, ahok. Pues nomás está mojado el pantalón de agua, ¿no? Y en eso me ve otra compañera y me dice, no morra, eso no es agua. Y pues tuve que amarrarme el suéter como morra meca de seco. No obstante, pues iba a un área donde nos cambiamos con un uniforme azulito. Y pues ya lavé mi pantaloncito porque tenía que volver a ponérmelo para salir. Y pues lo escondí según yo. Y en eso la enfermera del servicio lo vio. Y dijo, ¿de quién es este pantalón? Y yo, pues, mío. Y me dijo, mija, aquí no se te va a secar. Y lo colgó en la puerta donde todos vieran la evidencia de mi escena sangrienta. ¿Qué clase de compañera de trabajo hace eso? ¿Pero en cuál puerta? ¿En la puerta del hospital? ¿O en la puerta de una oficina? O sea, imagínate entrar a un hospital y lo primero que veis. Es una pinta, es un pinche pantalón sangriento. A mí no me daría como confianza. Me voy. El INSS dice Alexis. A él le ha tocado al parecer. Una vez estaba en mis días en la secundaria. Y yo me negaba a usar toalla porque se me pegaban en el culo. Y bueno, lo que hice fue ponerme tres calzones. ¿Qué? Y pues bien hasta ahí, pero el problema... ¿Cómo que bien hasta ahí? Claro que ¿cómo va a estar bien que te pongas tres calzones en vez de toalla? Ay, no. Y pues bien hasta ahí, pero el problema ocurrió cuando empecé a sentir mojado. No, ¿neta? ¿Por qué será? A ver, vamos a reflexionar. Ay, no. Y rápido pedí permiso para ir al baño porque no quería mancharme. No querías mancharte y no te pusiste toalla. Te pusiste tres calzones. Qué mierda. Ok, no te voy a juzgar. Vaya masaque que encontré cuando fui. Y pues bueno, en mi escuela vendían toallas y tuve que ir a comprar una. Y tuve que tirar dos calzones míos porque se mancharon. ¿Qué? Y el short que me ponía abajo de la falda también... O sea, ¿tres calzones y un short? ¿Cómo por no usar toalla? Y el short que me ponía abajo de la falda también se manchó. Pero ese obviamente no me lo iba a quitar. Y ya cuando llegué a mi casa vi que la falda solo tenía una mini mancha. Por cierto, nadie sabe de esto. Tengo la impresión de que no la has dicho a nadie porque sabes que es tu culpa. ¿Cómo? ¿Por qué te pondrías tres calzones? Ay no. A menos que sean calzones de... ¿De abuela? ¿Absorbentes? ¿Sabes? De los que son puro algodón. Hace poco... Bueno, quizás algún día les cuente un story time de esta morra. Es una morra que está obsesionada con valer verga y con acosarme. Entonces, bueno, esta morra... Tengo una conocida que vende copas menstruales. Y estas morras se pelearon. Esa es otra historia, ¿ok? Ese es otro día tal vez les cuente. El caso es que esta morra puso como... Es como que siempre pone indirectas a la morra. Y comenzó a poner de... Ay, ¿para qué usan copas menstruales? Si con cloro se quita de los calzones. O sea... Ay no. No. Y luego puso... Además pueden usar ropa negra. O sea, es que neta no... Ay no. O sea, la morra prefiere... No usar nada. Traer ropa interior y luego lavarla en su casa con cloro. Ir por la vida apestando a menstrual. Luego dice... No soy Darks. Es que estoy menstrual. Y no quiero que se me note que... Yo... Ok. No hagan eso. Pónganse algo. Un trapo. Hay algunas que no quieren afectar al planeta. Hay toallas que son reciclables. Que son como esos pañales de tela y los lavas. Ok. No hagan eso con su ropa interior. Es cara. Bueno. Yo siento que la ropa interior está sobrevalorada. La primera vez que me enteré que me tenía que depilar. Fue un día que mi familia y yo fuimos a comer comida china. Interesante inicio de la historia. Y en el restaurante había juegos. Así como que resbaladillas y así. Total. Yo tenía 13 años y era mi primer día de secundaria. Y estaba jugando con mis hermanos. Y en eso mi hermano, el que me sigue de edad, me dijo... Que asco. Tiene pelos en las axilas. Y yo de... ¿Qué? Me dio tanta pena que ya no seguí jugando. Y me senté en la mesa con mis papás. Fue la última vez que me subí a unos juegos así. Y ya llegando a la casa le pregunté a mi mamá qué onda. Y ya me explicó que me debía depilar. Tu mamá es el patriarcado. No necesitas depilar. Te lo hubieras dicho a tu hermano sí. ¿Y qué? ¿Algún problema? Nomás porque a ti no te salen pelos. Y ya. Continuas jugando alegremente. Le restriegas la cara en los pelos. No es necesario. Bueno, yo tampoco puedo hablar mucho porque soy muy lampiña. O sea, es como que... También en las piernas. Soy muy lampiña. No sé por qué. Cuando estaba más chiquita estaba más traumada porque yo veía que... O sea, suena muy meco. Pero es que es como una relación amor-odio con el vello. Siento que cuando estás chiquita, como que apenas vas a entrar en la pubertad. Escuchas que a todas tus amigas ya les bajó. Que a todas tus amigas ya les tienen que depilar las patas y no sé qué. Y tú estás... Bueno, yo en mi caso yo estaba como de... Yo no tengo nada que presumir. Yo no puedo hablar desde rastrillos. Yo no me puedo identificar con ustedes porque soy lampiña. O sea, dirán que es una ventaja. Pero yo quería entrar en su grupo de peludas. Y no pude. Así que no se depilen. Mi idea era, ¿quiero tener vello en las piernas? Para decirle a mis amigas, Ey, miren, ya soy una de ustedes. Me voy a depilar el vello en las piernas, ¿saben? No sé si ustedes también se sintieron igual cuando iban creciendo. O el tema de que ya uses brasier. Que realmente esto me pasó muy rápido. Siento que crecí. Crecí rápido, pero luego ya no seguí creciendo. ¿Me explico? Porque cuando estaba en la primaria, yo era de las altas. Pero luego en seco ya me quedé en ese... Les juro, por todo lo que tengo, que mido lo mismo que en primero de secundaria, weón. Y todas las demás morras siguieron creciendo. Todas las demás morras ya medían como que unos sesenta y tantos. La que medía uno cuarenta ya medió unos cincuenta y ocho. Sigue siendo un chaneque, pero creció, ¿saben? Y yo ya me quedé como en medio. Incluso en algunas ocasiones estaba en la zona de la cenana. Entonces, pues esa es mi experiencia. No es como que me sigue afectando. Me bajó cuando estaba en la primaria. Tenía un mes de primera menstruación cuando manché una silla blanca. En el salón de sexto. Lo peor es que estaba en medio de la fila. O sea, todos cruzaban por mi lugar. Ay, no, no, no. Así que quise cambiarme. Pero le tenía que pedir permiso a la pinche maestra. Me di la muy... No me estaba escuchando por atender a otro morro. Al final salí corriendo al baño sin pedir permiso. Cuando llegué la maestra me regañó por salirme sin permiso. Y para acabarla de chingar, un morro gritó que me había manchado. Y vieron residuos de sangre en mi silla. Todos los morros de mi salón no me hablaron por una semana porque estaba sucia. ¿Se dan cuenta que nada salió mal sino hasta que el vato habló? Para todos los morros que dicen, no todos los hombres somos... No importa. Con que este tipo haya hecho esto en ese momento, todos ustedes son encerrados como mecos. ¿Ok? En este momento ha defraudado a su propio género. Especie. Yo siento que los hombres sí son una especie. O sea, ya no es... O sea, hombre en general es como género, ¿no? Pero hombre es un espécimen. Estaba en el cine con mi morrito cuando a más de media película me comenzó a bajar. Yo no lo quería aceptar porque aún no me tocaba. Y pensé, me está sudando la cola por el asiento. ¿La cola suda? ¿A ti te ha sudado la cola? Me han sudado las piernas. Como en esos asientos que cuando te levantas como que se te pega un poco la piel porque está sudando. Pero la cola, así la pura cola. La cola empieza a salir entre las nalgas y luego ya las piernas. Pero o sea, va a bajar. Pero eso me ha pasado más que plan aquí. Es raro. Sí me ha pasado aquí pero es muy raro que eso. ¿Eres del norte? Confirma. Y pues terminó la película. Nos fuimos a sentar a unos sillones y ahí sentí como estaba toda manchada. Me levanté en chinga y él me dijo que pues qué tenía. Y yo le respondí, creo que me manché. Estaba en shock. Y me dijo que fuéramos al baño porque yo no reaccionaba de la pinche pena con él. Y ya, fuimos al baño. Andaba llorando. Intenté limpiarme lo más que pude y ya. Le dije que nos fuéramos porque pues andaba bien aguitada y me daba pena con él. Pues nomás me consoló y me dijo que no me preocupara. Que él no me juzgaba ni le daba asco. No creo que haya muchos vatos no vírgenes que les importe mucho la menstruación. Como que... A menos que estés en la secu y cuando te explican en clase de biología y estás de... ¡Oh, qué chistoso! Pero fuera de eso como a nadie más le importa, siento yo. Esta no es mi historia. Es de mi mother cuando era morrita. Excelente, exponiendo a su propia madre. Por entrar en un video. Cuando ella tenía 14 años no se usaban toallas sanitarias porque obvio no había. Usaban trapos los cuales lavaban y volvían a usar. En fin, un día ella estaba en la calle y tenía un vestido. Y se subió a esos juegos donde te cuelgas y empiezas a correr y a dar vuelta como para levitar. ¿Qué? Ah, ya, de esas cosas que es como que así. Que le haces así, como que corres y como que quedas así. Ah, ya. Ok, ok. ¿Tu mamá levita? El punto es que mi mamá toda loca se subió y pues todo cool. Pero lo feo vino cuando sintió que no traía su dichoso trapo. Y pues toda espantada, pero haciéndose la que no tiene nada, empezó a buscar su toalla trapo. Y lo encontró por los pies de una pareja. Los cuales lo veían con cara de... No mames, qué pedo. Y mi mamá se quedó viendo su trapo con cara de impactada. Y toda pendejuela fue y dijo, ¿Quién tiró eso? Yo trabajo por aquí cerca, ya lo recojo. Y se lo llevó y se lo puso. What the fuck. Que porque estaba lejos de la casa y se iba a desangrar. ¿No tenía tierra? ¿Qué está pasando? A ver. Ok, lo del trapo lo entiendo. Les digo, hay toallas sanitarias que puedes volver a lavar y así. Pero ¿por qué se lo volvió a poner? ¿Por qué no se va a su casa? Ay, no. Cuando tenía 8 años, empecé a ver que manchaba con residuos negros mis calzones. La neta, lo primero que pensé es que ya tenía una enfermedad terminal. Les digo que siempre uno piensa que vas a tener una enfermedad terminal. Y que me iba a morir a la verga. Me quitaba la ropa que manchaba y la aventaba atrás del clóset. Pleno calor, me tapaba con cobijas y usaba doble pantalón. ¿Qué? Ay, no. Las cosas que una hace. En un día de educación física como morrita gorda. Así es. Estaba... Yo me identifico con eso. Estaba sentada viendo a todas jugar. Y se acerca una madre. A mí. Estaba en un colegio católico. Creo que soy yo la que manda este. Y me dice que mi mamá estaba ahí. Mi mamá llega con los mocos todos chorreados y llorando. Obviamente en ese momento todas mis compañeras se dieron cuenta del show de Rosa de Guadalupe de mi mamá. Pues llegó con las madres del colegio gritando e incluso se aventó al suelo llorando. Me lleva a una banquita y a grito abierto me pregunta que quién me había violado. Tipo escena de mujeres casas de la vida. Yo en un tremendo shock, esperando que me tragara la tierra le contesto de que qué hablaba. Me explica que encontró mis calzones hediondos y yo toda triste y con carita de estúpida. Le digo que estoy enferma y que me voy a morir. El silencio más incómodo entre las dos. Una quedó como ridícula y la otra como pendeja. Aún no seguimos riendo de eso. ¿Quién es la ridícula y quién la pendeja? En este seco, mente. Porque su mente se fue en corto a la violación. No entiendo. Bueno, es que sí estabas muy chiquita. A los 8 años es muy temprano. Pero les digo, la gente crece de diferentes maneras. A mí me bajó cuando tenía 11. Tuve compañeras que les bajó a los 10 años. Y tuve compañeras que les bajó a los 13. Depende de tu cuerpo. Cuando estaba en la secundaria, era habitual que terminando la clase nos fuéramos a otro salón. Con otro profesor. Pues yo llegué al salón y bien contenta me senté después de terminar el trabajo. Me paré a revisar. En eso, una compañera me dice que manché la silla de sangre menstrual. Y me acompañó al baño para ponerme una toalla. En eso yo reviso mis pantaletas. Y todo estaba bien. O sea, ni me estaba bajando en ese momento. Me di cuenta que me senté en una banca toda llena de sangre que no era mía. Lo peor es que yo tuve que limpiar la sangre. Bueno, ya no quiero leer sus porquerías. Adiós. Ay, no. ¿Qué es peor? ¿Mancharte en una silla? ¿O sentarte en una silla que ya estaba manchada con mente? Va a ser una encuesta en Twitter. Ya lo vio publicado, pero quiero brillar porque humillé a mi crush. A ver. Nos trasladamos al año 2008. Iba en primero de secundaria y era muy fan de los Jonas Brothers y de cualquier cantante chafa que Disney promocionara. Los Jonas, obvio, eran superiores. Claro que sí. Todo el mundo lo sabe. En fin, mi chica Disney favorita era Selena Gomez. ¿Por? Y más adelante este dato tendrá relevancia. Un día, alguien en la escuela hizo un chismógrafo. Si son muy jóvenes y no saben qué es, básicamente era un cuaderno con preguntas que ibas contestando en orden. Como un ask, pero de antaño. Sí, es cierto. Y ahí estaba yo contestando cuando vi que estaban dando todo su mail. En ese entonces lo más normal era tener messenger de Hotmail para hablar con todos. Y que me pongo a buscar el morrito más popular y guapo de la secu. Se llamara Darío. Darío era un vago. Tenía 16 y seguía en la secundaria. ¿What? ¿Vive? Sí, todavía lo veo, lo tengo que ver a veces. En el mismo fraccionamiento que yo e iba en patines a la escuela. Eso sí es de vago, es de pong. Copié su correo y cuando llegué a mi casa pude ir al internet. Sí, los ancianos usábamos los café internet. Lo agregué, pero en ese entonces era la más insegura del mundo y no me sentía guapa. Ni me tomaba fotos. Así que pensé, ¿Quién es bonita? Pero no tan bonita. Y en automático brilló en mi mente Selena Gomez. ¿Por qué estás siendo shady con Selena Gomez? ¿Cómo que no es tan bonita? ¿Quién escribió esto? ¿Miley Cyrus? Pues sí, le mandé mensaje a Darío y le dije que era muy guapo. Y él dijo que era bonita. Y así hasta que literal me pidió ser su cibernovia. Le dije que era de México, pero que vivía en Los Ángeles y que nunca iba a volver. Después me enteré que este vato le dijo a sus amigos de su novia y les enseñó una foto. Y ellos obvio sí sabían que era Selena. Se burlaron de él mucho tiempo y creyeron que era una broma de alguien que lo odiaba mucho. Y no de una morra meca de 12 años. Ahora ya es un vato de 27 años que trabaja en Krispy Kreme. Y me saluda sin saber que por mi culpa todos lo pendejearon. ¿Quién no sabe cómo se ve Selena? Bueno, no sé, los vatos son raros. Algunos vatos no veían Disney Channel porque era de niñas. Ellos veían anti, jackas, pistos en... La primera vez que me bajó fue mientras dormía. No le quise decir a nadie porque mis padres ya me habían avergonzado antes. Y no quería que le dijeran a toda la familia. Yo no sabía de las toallas femeninas. Así que me ponía papel. Pero obvio mis calzones ensuciaban. Y pues los escondía para lavarlos cuando nadie se diera cuenta. Pues tómala que mi hermano se va a encontrar uno. Lo agarra y se lo lleva a mi papá. Y le dice que soy una cochina por haber manchado de caca mis calzones. La sangre ya estaba seca. Y pues mi papá al verlo me regañó y empezó a llorar porque ya era una señorita. Y yo no le había dicho porque ya podía quedar embarazada, etc. Una semana después ya todos sabían y me preguntaban si también tenía peluche en el estuche. Con esas palabras. ¿Quién dice eso de peluche en el estuche? Fue muy vergonzoso. Yo creí que eso de peluche en el estuche era un mito. Yo sentí que eso solo decía el escorpión dorado y que no era neta pues. O sea, ay no. Cuando estaba en cuarto de primaria, al colegio entró un alumno de nuevo ingreso. Y él era el crush de todas, incluyéndome. Obviamente era fuckboy. Pero como desde esa edad me gustaba la mala vida. En fin. Siempre lo veía con mis amigas. Y yo bien meca le empecé a mandar mensajes que nunca respondía. Y están super cringe. Todavía tengo la conversación y me da demasiada pena. Y bueno, el tipo se dio cuenta de que me gustaba y se burló de mí con sus amigos. Y ahora es ese crush que después de 8 años aún me hace pensar en él. Aunque a pesar de que es una completa caca. Un ejemplo de todo lo que le decía. Potente el cringe. Y adjunta evidencia de las conversaciones. Dice. Oye, se te hago fea, ¿verdad? Por eso no me hablas. Se te hago fea. Y me odias. Por favor, contesta. 2 de junio del 2011. Perdón por molestarte. 13 de junio. Esta morra es insistente. Te odio yo y tú a mí. Somos una familia infeliz. Con un fuerte balazo te mando al hospital. Y de ahí al funeral. Bye. ¿De dónde eres? ¿De Sinaloa? El 17 de junio. Cuatro días después. La morra le dice. No te creas, jaja, bye. ¿Por qué me arraste cuatro días en decirle que no se la crea? 21 de junio. Hola. Hola. ¿Qué veras? Se te hago fea, what the fuck? Se te hago fea. Muy bien. Con esta triste conversación cerramos esta bella muestra. Galería de sus historias mecas. Si alguno quiere participar en otro video de historias mecas de mis suscriptores. Voy a dejarles el link del grupo de Facebook en la descripción. Me han dicho que como han querido entrar muchos. Que no les deja mandar las preguntas. Y entonces no se las aceptan. Si realmente les importa entrar. Mándenle mensaje a alguno de los moderadores. Diciéndoles que oigan. No me deja enviar las respuestas. Y los vamos a aceptar. Voy a decirles la siguiente temática próximamente. Para que puedan mandar sus porquerías. Y comenten aquí abajo su historia de menstruación, sangración, crushes, humillación. Y cualquier cosa que les recuerde que son mujeres. Eso sería todo por el video de hoy. Adiós.